Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy Cid de Separa y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en la Primera Guerra Mundial con el señor Xavi Tarnus en Alemania y el señor Traxium en el Imperio Otomano. ¡Hola! Acostado. Y bueno, en el anterior capítulo en el canal de Xavi Tarnus, pues avanzamos un poquito más por el frente oriental. Traxium tuvo bastantes problemas por la zona de Irak, pero bueno, ahora con la llegada de mis tropas supongo que se solucionará un poco y avanzaremos más sobre Egipto, supongo. Así que nada, vamos a darle al play. Por cierto, también hizo Puppet a Jabal Shamar. Sí, joder, que me ha puesto lo más grande. Y nada, Percius está jugando de todo. Ya me ha puesto lo más grande porque tengo muy pocas tropas ahí. El problema es que Rusia me está dando muchos problemas en el norte. Por culo, te está dando por culo. Te está dando por culísimo. Por culo. Por culo, te está andando por el cara. Te está andando bien. Y bueno, aquí he llevado tropas, pues para hacer el canelo. Mi esperanza es acabar la guerra con Grecia pronto. Mi mayor esperanza. Y transportar a todas mis tropas a Oriente. Que, entre comillas, seguirán estando mal con Francia. Es el pare y chavi. Pero cuando terminemos con Rusia ya podremos, por fin, desplazarnos hasta Francia. Queda mucho. Pero bueno, vamos a... Mucho no. Muchísimo. ¿Tú te vas a desplazar hacia Francia? ¿Por dónde? Por tu culo. Por tu culo. Con qué descaro te lo ha dicho, chaval. Y en dos meses voy a tener un transporte, no me lo creo. ¿Sí o no? Sí, sí, te digo que sí. Mira, ahí llega el primer austríaco. Mi ejército austríaco, vamos a hacer... Vamos a cobrar tropas ahí, basto. Ala, ala. En Anphysia lanzaremos el ataque definitivo sobre Atenas. Que, como ya decía, ser par en el capítulo anterior habrá que tomar seguramente el punto de Chipre, ¿no? Sí, porque si no creo que me da mica nada. Creo, ¿eh? Vamos. Bueno, igual tomando el resto... No sé. ¿Cuánto es? No, no, no. Tres puntos. O sea, su render progress es 0%. O sea, imagínate. Hasta que no tomemos Atenas y el otro nada. Es que son los dos puntos que tiene. ¿Y cómo podríamos hacer eso, tío? Pues no sé, yo me la voy a jugar. Lo voy a intentar y ya está. Si no cuela, pues no. Yo tengo barcos también, pero claro. A ver, yo puedo coger la flota de combate y lo intentamos. Yo tengo... No sé, es que no... Nada. Puedo mover 40. ¿Podrías derrotar a los rusos que hay en Sarni? Sarni, Sarni, Sarni. Sí. Allá voy. Que sí tengo cabeza de puente para no tenerme que comer el puto río. Creo que se retiran ya. Ya está. Es que les acabo de destrozar la vida, pero... A llegar ya, tío. Por el amor de Dios. Rusia. Decía gente... Por el amor. Está siendo muy fácil y que dificultad está. Está siendo difícil. Difficultad máximos absolutos. Ya verás, ya verás que risis vamos a echarnos en Atenas, chaval. Ah, tranquilo. Ay, bueno. Tampoco. Es que... Ah, mira, sí. Puedo meter, puedo meter. Oh, yeah. Vale, vámonos. No, que no. ¿Qué pasó este ataque, tronco? No, que pares el ataque, tío. Que no te estoy atacando, con... No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Ah, 12 de marzo. ¿Qué pasa? Ah, vale, coño. Creo que... Estoy me dando dos tropas, dos brigadas, vamos. Pero no sé si va a ser demasiado. Para los jugadores. No, quiero... mandar gente a Alejandría, pero no puedo. Puedo mandar una brigada... Bueno, no. Ve mejor a la zona de Rusia. Vale, bueno. Vale. Voy a intentar un... Invasion sobre Creta. A ver si cuela. Un desembarco. A ver, si cuela, cuela. Con una unidad. Si no, pues tampoco... Me da igual, vamos. Tampoco voy a perder mucho. Austria no destaca por su flota, precisamente. No, la verdad es que no. Joder, Italia. Lo estás haciendo de puta madre, más o menos. Así, a ojo. ¿Dirás por todo lo que están comiendo Francia en el norte de África o qué? Sí. Me has pillado. Te cagas. Nada, no hay todo más gente en... Ya estoy llegando. Tú fíjate, estoy llegando. Ya, tío. Pero, joder. Voy a tardar la vida, pero estoy llegando. Hostia, hay una división. No voy a poder desembarcar ni de coña. Hostia lo que hay ahí, ¿no? ¡Hostia puta! Hostia lo que hay ahí, ¿no? De vuelta a casa, chavales, venga. Me cago en la puta, ¿qué dices? No, tío, olvídate. Es lo que dices, chavales. O sea, olvídate, olvídate, ni de coña. O sea, se han flipado. Se han flipado muchísimo. Que sí, que bla, bla, bla. Usa está haciendo las sueñas. Vale, ya estoy atacando Atenas. Supuestamente deberíamos de ganar. Oh, yo he sido. Bueno, los alemanes no han sido. ¿Qué ha pasado? Nada, el Lusitania. No, el Lusitania. El Mítico, bueno. Pero el Lusitania no. ¿Qué no te lees los fútbol? Fue dos años más tarde, ¿no? En el 15. Fue en el 17, ¿no? El Lusitania. Estoy mandando un HQ, ja. Qué asco, chaval, Kretas. Que está petao. Está petao. Ya sé por qué no querían ir los italianos, coña. Hostia, mira la batalla de Atenas. Qué épica, chaval. ¿Cómo va? 55. Pues están llegando más. Estoy ganando, o sea, voy a ganar. Está claro, pero... Joder. O sea, por masa. O sea, va a ser en plan... Destrozo. Porque fíjate, o sea, en la reserva yo tengo 14 unidades y ellos tienen 6. O sea... Solo por... Nos pican a la puerta. Corre, go hard. Adiós, Atenas. Oh, yeah. Este ha sido Atraction porque creo que acabo de mutear. Sí. Han muteado. Ha sido él. ¿De dónde es el zorra? ¿Cómo que zorra? Yo no te he insultado, payaso. O sea, prepuber. Prepuber, chaval. ¿Pero de qué coña va? Le he gustado que lo puse ahí y le dije... Lo he hecho prepuber. Es verdad. Perdón. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Era el... 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 El butanero o qué? El butaní... Joder, el retrasado mental de Italia no deja de envasarme. Tropas, que no quiero tus tropas, que son para ti. Toma, para ti, toma. Se han quedado quietos los rusos por ahí. No entiendo por qué. Me han destrozado. A ver, uno por aquí. Me han destrozado, me cago en la puta, tío. ¿Dónde? En Rusia. Me ha ganado una isla, una provincia y creo que me van a... Me van a ganar. Me mataron 15 mil hombres. Hostia. No sé hacer con los rusos, hostia. Joder, ¿qué dices? Dao que retirar. Nada, pero... Ah, te han destruido. Sí, adiós. Me cago en la puta madre. Y se fue a la puta. Y ahora, ¿cómo coño hago yo esto? Hemos tomado tenas, pero... Sí, 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 sí. Hay que aguantarla. Surrender Progress 80%. Hostia. Tenemos que alcanzar el 93%. No sé si conquistando lo que queda nos va a dar, ¿eh? O sea, se tendrán en cuenta... Creta. El líder Hope. Oye, ¿qué coño le ha dado a este? Oye, ¿conquistas la mierda esta? ¿Conquistas Army o esto no rula? Charm. No, le digo a Xavi. 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 Sí, 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 sí. Pero que... Es que me faltan tropas. Es que me faltan tropas. Ya lo sé. Acabo de hacer que se retire, pero... Ya lo sé, pero es que me faltan tropas. Ya te lo he dicho. A ti sí que te faltan... Te van a faltar tropas, me cago. Joder. Insiste en Atenas, ¿eh? Nada, me he hecho un ataque de mierda. Joder, qué pesos. Oh, ya ve a los austriacos desplegarse. Todo bien. La tería muy baja. Menudo destrozo lo estoy haciendo este payaso. Aunque sea eso, yo no sé cómo gestionar lo de Rusia chidos. Yo esperaría hasta... Puff. Joder. O sea, retírate a las zonas estratégicas a tomar por culo. Como se nota cuando te muteas, tío. Ya, ya lo sé. El caucas lo voy a pintar de azul. Para que así la gente no se pierda. Joder. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rusia. Rusia. Es un rollo de mi tesoro. Mi tesoro. Venga, serpare. Vuelve a atacar a Samir. Anda. Yo pillaría esa frontera, Drax. ¿Otra vez? ¿Y coño? ¿No ves? ¿Tú has visto la cantidad de tropas que hay? Joder. Joder, pero... A ver si nos podemos... Ahí rodear. De hecho, sí. Porque es una provincia que no tiene infraestructura. Ah, espérate. Creo que es una provincia esta. Sí, efectivamente. Es sin infraestructura. Rodeo. Pim, pam, pum. ¿Has visto la gente detrás? Pero se van a poder retirar a las provincias de... ¡Aaah! ¿Dónde? Pues a las que están libres. A la de... Yanov y la otra. Me cago en la puta. No puede ser tan troll esto, tío. Venga. Joder. No, Yanov lo ocupo yo. Me cago en la puta. A ver si nos da tiempo. Venga, a ver si mudo una unidad en cada provincia. Así a ver si las podemos rodear. Stoling, toma. Ocupa Stoling, tío. No, Stoling no. No, porque es una provincia esta sin infraestructura y no pueden pasar por ahí. Lo de vosotros es que tengo la frontera, tío. No sé si me va a dar tiempo a llevar. Bueno, aún así el rodeo es fácil. Estoy haciendo también rodeo por la zona de Irak. A ver si cuela, ¿vale, Trax? Ajá. ¿Has visto la frontera que te he puesto? Sí, pero imposible casi, tío. Muy difícil. Voy a avanzar por Grecia por el pelopones, a ver si cuela. ¿Qué coño? Me han hecho retirarme. What? What? Esto está siendo muy raro. Voy a hacer la 3-14 pinza. O, ganamos una batalla. No, la perdemos. Apoya... Bueno. Se me cae el frente, ¿eh? Apoya en Sirmis. Se me cae el frente. O Sarni. Si puedes, ¿no? Es río, ¿eh? O sea, me comeré un pelufar de fórmula. No, no, déjalo, déjalo. Vale, vale. Ni te rayes, Premo. Ni te rayes, Premo. Hombre, ya me lo imaginaba, pero es que... No, 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 no hace falta. Nada, de sobra, de sobra. Nada hace falta. A ver, ojalá... Cuele. Y esto el ir no sea la típica troll en plan... Ay, de repente puedo saltar, ¿sabes? Pero vamos, que no tiene pinta. De hecho, creo que le hemos destruido ya alguna. Creo, no sé. Ahora te lo digo. Hay cinco unidades en total. Si nos cargamos alguna, se notará. Vale. Salud. Eh... Las tropas que tienes en Anfisa, Trax, llévalas a Mesolonghi. A lo este. Uy. Eso tienes que defenderlo. Se me han retirado un montón, no sé. Joder, los italianos. Oh, hemos llegado. Bueno. Vale, pues continuamos después de este pequeño parón. Seguimos jugando, seguimos con el capítulo. Y, bueno, hemos estado avanzando un poco. Y finalmente hemos acabado con el ejército de Sarni. Y ya, pues, el ejército alemán junto al ejército austriaco se decide a avanzar sobre la madre patria rusa. Y, nada, estoy enviando tropas. Por la zona de aquí a terminar con... Con las tropas rusas de Irak y... Y ayudar a los otomanos en Alejandría. Y, nada, vamos a darle ya. Vamos a darle, queridos hermanos. Por cierto, he metido aquí un ejército. Aquí, donde está, co... Ups. Ups, ups, ups. Vale. Italia. ¿Ves a Italia? Al lado de Alejandría. Italia está sudando muchísimo de mí. He venido aquí para pillarme. Así, estoy agagando aquí para terminar con ellos. Y aquí igual. Y tenía un ejército yo recién hecho. Así. Sí, aquí lo tenéis. Recién sacado del horno de las fábricas. Ahí está. Vale, se aquí ganó esta gente. Que estaba recién sacado. ¿Qué pasa con...? ¿Qué coño? ¿El ejército de Italia? Pues se ha quedado ahí. No sé, intentaría atacar a Alejandría. Sí, ha hecho una cinturidad y ahora se pira, ¿sabes? Qué chaval. He ganado una guerra en África. La batalla de Mombasa. O bueno, una guerra, una batalla. Ah, ojo, cierto. Mombasa, que si alguien ha jugado al Halo, es una ciudad ahí súper importante. Esa es nueva Mombasa. Sí. Porque Mombasa original la UNDEL. Y sale nueva... Y construye ahí nueva Mombasa. Sí, sí, pero tú has dicho el Mombasa, ¿no? Es nueva Mombasa la... La... Digamos, la ciudad del Halo, no la de Mombasa. Estás equivocado. Bueno, pues ya hemos... Está, no pasa nada, no pasa nada. Estás equivocado, eres... Una disputa dialéctica allí, pero... Una disputa... Lexoso. Lexosemántica. Vamos a hablar. Pues vamos a estudiar... Ofe, sí, otomano, 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 otomano. No quites las tropas de Mesolonji. Esas tropas que tienes en Lamia. Bloquea. Si no, se van a... Van a hacernos la 3-14 y van a empezar a dar vueltas. Y nosotros con ellos, así que... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Estoy corriendo como un moreno. Vale. ¿Con qué? Moreno. O sea, como un moro. No. Ah, no. Pues... Pues a saco para caidistas, no te preocupes, ser padre. Lo lequis de Watt, pero ¿qué dices, loco? Los de Chalkida, que es la islita esta encima de la Atenas, los puedo mover. Sí, ¿no? Los de Chalkida, sí. Eso es... Haz lo que quieras con ellos. Los prostituyo. Me da rabia tener a día de acción y no poder usarlo. Ajo y agua, tío. No, y no tengo ninguna base cerca, es un poco triste. Tú sigues, pero así. Así es la vida. Ah, igual sí, igual sí. No es de ser nada. Me han penado los italianos del norte de África, tío. Es triste. Imaginadnos una historia épica allí. Coño, como en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Siendo expulsados de sus tierras. Voy a tardarlo mal. No, eran suyas. Esto, ¿por qué está aquí? Podría estar. Ahí está. Esto no sé por qué estaba así. Vale, ¿por qué no puedo invadir, eh? ¿Quiero invadir? No puedo, no me dejo. Voy a cagar en los putos barcos ingleses que me están hundiendo los convoyes. Parece que no tengo el Bismarck. Si no, madre mía. Madre mía, madre mía. Echotaba, Tomazo Premo. Bueno, no estoy rodeando con moral, está bien. Vale, todo bien. Pierden o mal estás de coñísima, tío. Ay. Ay, guárdalo para cuando no hay. Eso decía mi abuela. O sea, para tal la boca. Lo imagino, lo imagino. Me ha salido ahí cosas de viejo, ¿sabes? Ay, madre mía. Chavitárnico. No suspires. Chavitárnico, dice. Sí, como el sexo tántrico. Eso es una rayada, eh. Me lo estuvo contando una amiga. Una amiga. Amigo, dice amigo. Como si tú. Vale. Bueno, fucker. Voy a avanzar hacia Vilna, a ver si ya tenemos a hoy. Moscú son 30 puntos, son más que pasaron ustedes. Chico, pero Moscú me queda más lejos que Vilna, ¿sabes? No, no has de creer. Bueno, sí, sí. Espera, ¿dónde está? Aquí. Sí, aquí. ¿Qué cojones? Bueno, está más o menos ahí, ahí, eh. Hay tormenta en el norte de Crimea. Bueno, no. Bueno, no hay tormenta. Hay tormenta. Pues nada, qué pena. Y traslado estratégico. Joder, pero ¿qué he hecho? Estatégico. ¿Estratégico de juegos o...? Estatégico de juegos, no. Me comentan por pinganillo que no puedo volver a decir la frase de guerra en el borde exterior, porque se ve que tiene derechos de... Tiene derechos de... Pues eso, tiene derechos de imagen. Sí, eso. Eso sí. Será cosa del riego. ¿Del himno? Tiene puta gracia. Del himno, dice. Joder, es que es para pegarte, chaval. Como no pillemos con esto, Grecia, me voy a cagar en la leche. Sí, sí. Bueno. No, no estoy seguro yo tampoco, ¿eh? No sé. No, no lo tengo yo muy claro. Yo tampoco, la verdad. Es que Chipre va a costar la vida, o sea, la vida y media. Ah, eso me da. ¿Te acuerdas lo que tenían allí, no? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Por eso te lo digo. Buena fiesta montada. Sí, sí, o sea, una risis ahí, vamos. Party loca. Premo. Voy a traer un nuevo check-up aquí. Un check-up. Llevan el 10 de abril. Vale, queda un poco. April. Estoy ya está llegando a Alejandría por lo que veo, eso me mola, me pone bastante. Cachondo. El empino al nabo. Cosa fina. Y tendremos salvarles el culo un poco a los queridos amigos australopitecus. Oye, 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 ¿cómo que australopitecus? ¿De qué me estás comentando? No, que tu madre que es un australopitecus. ¡Wow! Venga, ahí como la lanza. Mira, decir adiós a todo ese ejército de italianos. O sea, es que dan tantosida. Es que no me va a dar tiempo a llegar. Y son cuatro gatos, francés. Sí, sí, es que dan tantosida. Es que encima es milicia. Dos divisiones de milicia. Y luego dos divisiones de guarnición. Y ellos tienen divisiones de caballería e infantería normal, regulares. Pero nada, o sea, es que... ¿Cómo pueden ser tan mancos, tío? Es que no sé qué coño hacen. O sea, retirar estratégica o no sé. Ser pare, mete gente en Tesalónica, macho. Porque es que esto, si no, no lo vamos a ganar. Tienen... Es de son montajes. Espérate a que lleguen. ¿En Tesalónica? ¿En Tesalónica? No sé cómo se llama esto, tío. Trípolis. Esparta. Esto es Esparta. Tiento pasar a Patra, a ver si juega. Ah. No, no me deja. No, no sé para qué quieres pasar ahí. Llego en seis horas. ¿A dónde? A... A mi ejército, a... Ah, guay, pero con eso. Eh, ¿ataco directamente ahí o rodeo? Es que son montañas, tío. Vamos a intentar rodearles. Vale. Quedas una... O sea, dejas una división por ahí en... Navplio. Voy. Deja una división y el resto rodea. Estos los mando para arriba. ¿Para arriba? Yo los mando para el sur. Vale. ¡Rumbo al norte! Al... 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 11 de abril, tío. Ya, coño, ¿qué estáis holgazaneando? Cruceros pesados. Teníais que estar ahí... Reventando cru... Eh... Transportes rusos. No moran de agua. ¿Qué crees? No son vagos ni nada. Chaves. Chaves. Hostia, si creo que se está costando. Bueno, que le he bajado ya más... Organización que la hostia. Putos ríos rusos. Me cago en la puta. En Austria no es... Siempre pelea a favor de... De los rusos. Mucho asco, eh. Mucho asco. A ver, Alejandría. ¿Van a llevar ya? Vale, sí. Vale, voy a intentar mantener ya el frente este. Por el amor de Dios, o sea. Coño, por fin. Establecer ya un frente definitivo con rusos. No, me está atacando, esposo. Te estoy agitando. Nada, os dejaba al más amar pasando de mi culo. Vale. Vale, chama. ¿Serpare? Eh, sí, intentamos atacar ya sobre Alejandría, eh. No, 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 no. Cruzando el río. ¿Tú estás puto loco o qué? No, no es que tengo unos al sur. Con que apoyes ataque. No puedo. Todavía los tengo en amarillo. Bueno, ya... Serpare. ¿Qué? Estás avanzando por la línea esa. ¿Cómo la llamaste la línea esa? La de... La que nos separa. ¿Eh? Vallenote. ¿Qué caso, Vallenote? No, no sé. No sé qué línea... No sé. ¿Cómo la llamamos? Vamos a ponerle un nombre. Claro. Línea... Línea... Frontera del Kaiser, era. Es verdad. Frontera del Kaiser. Es que se lo tengo aquí puesto, tío. Estoy intentando avanzar, pero ahora justo me están atacando, así que de momento no. En breves. Me he ganado una puta batalla, hostia. Estoy avanzando más por el centro. Esplica la vez más cerca de Riga. Riga, 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 Riga. Oye, ¿podemos subir a dos o qué? Sí, estaría bastante chupi guay. Sí, eso es. Te digo que no, eh. Me voy a empezar a rodear como un cabrón. Embolsamiento de tropas. Sí, ya verás como se echan atrás a partir del río este de mierda. Ya verás como dicen, ups, espérate que nos rodea. Vale. Voy a intentar rodear, voy al jamán a la izquierda de Alejandría. El jamán. ¿Dónde está? Izquierda de Alejandría. Ah, vale. Sí, si puedes, hazlo. Aunque realmente no sirve de mucho, pero... Pero solo para... Bueno, sí, para destruirlo, pero bueno. Más que nada. ¿Qué hago? Me acaba de salir un evento de ultimátum to stop submarinata... Ah, vale. Porque me estoy hundiendo transportes americanos. ¿Qué hago? Que... Baila. Tú no hundas, tú no hundas. O le digo... No hundas americanos que no. O con nuestra relación empeore con Estados Unidos. No, no, que empeore no. Vale, que mejore. Vale, perdón, señores americanos. No vamos a hundir más barcos. Al menos no con nuestra bandera. Eso es muy británico. Más que alemán. Yes. Yes, mi lord. Vale, mi lord. Y vamos a dejarlo ya por aquí, que ya vamos un buen ratillo a ser lo tonto. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Bastante completito, con mucha acción. Y ya sabéis, el próximo en el canal de Traxium. En el que, pues, por cierto, ya hemos destruido los ejércitos de Irak. En el canal de Traxium, donde pues veréis cómo rehace su frontera. Y prepara un nuevo ataque en el Cáucaso. Y supuestamente retomamos... Bueno, retomamos. Conquistamos Egipto. Así que nada, nos vemos en su canal. Chao. Todos los canales suyos en la descripción. Chao. 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 Gracias.